Bueno y a propósito de festejos, con un llamado a la reflexión sobre el significado de conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, se realizó este día el evento conmemorativo Atrévete a Vivir Sin Violencia, organizado por la Universidad de Sonora, la Comisión de Derechos Universitarios y el Instituto Sonorense de la Mujer. Angélica Payán fue la encargada de pronunciar el mensaje para todas las mujeres sonorenses. Estamos aquí sumando compromisos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones. Por ello, hemos sumado esfuerzos. La Universidad de Sonora, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto Sonorense de la Mujer, para que todos, en conjunto, las instituciones que tenemos la obligación de velar por los derechos de ustedes y de sus familias. Y es necesario que sepan que la violencia contra la mujer es una violación a sus derechos humanos. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdades por razones de género.